Exportar aguacate haz a Estados Unidos. El predio El Guadualito es una de las tantas empresarias agropecuarias del Departamento del Cauca que produce aguacate haz. Su color, tamaño, sabor y productividad hacen que esta fruta sea muy apetecida en el mercado norteamericano. En el Departamento del Cauca venimos apoyando muchos productores de aguacate haz que quieren exportar su aguacate a Estados Unidos. Entonces estamos trabajando con base en el protocolo de admisibilidad varias zonas buffer. En este momento tenemos ya registradas cuatro zonas buffer que están realizando todas las tareas para lograr el control de las plagas cuarentenarias y así pues lograr exportar ya su maravilloso producto hacia Estados Unidos. El predio de acuerdo a la resolución 448 ya tiene el registro de predio exportador. Entonces por lo tanto pues eso le da pie para que logremos incluirlo en el plan de trabajo o de la zona buffer. Ellos quieren lograr el establecimiento de las 50 hectáreas con las posibilidades de ampliarse más para los aguacates haz. La verdad es que el ICA ha sido la mano derecha nuestra desde que estamos aquí. Ha estado con nosotros permanentemente. Nos están haciendo una caracterización, nos están acompañando permanentemente en todas las actividades. Nos hemos sentido muy apoyados por esta institución y ojalá que todos que me escuchan acudan a esta entidad porque es una entidad del gobierno que está diseñada para ayudar a todos los cultivadores del país. La caracterización de cada predio que desea exportar aguacate haz a Estados Unidos hace parte del plan de trabajo entre el ICA e IFIS, Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos. La caracterización significa clasificar y evaluar las condiciones del suelo, terreno, pH, textura, entre otras condiciones del lugar donde se produce la fruta. De acuerdo al plan de trabajo que firmó IFIS de Estados Unidos y el Instituto Colombiano Agropecuario de ICA, en el plan de trabajo dice muy claramente que inicialmente, una vez establecido el predio exportador, como es el caso de Guadalito, enviamos esa información a la dirección de epidemiología. Una vez que hayamos tomado las coordenadas de ese predio, lo hayamos medido, enviamos esa información y a través de la oficina central de Bogotá nos envían un plano catastral. Y es así como en ese plano catastral se identifican 340 predios catastrales. Queremos invitar a los productores de aguacate haz a que sigan con sus cultivos, que sigan confiando en que realmente van a lograr la rentabilidad en este producto. Es un producto que el ICA ha avanzado en todo lo que son los protocolos de admisibilidad a varios países del mundo y es un producto que como está contemplado hoy por los economistas, se considera que si continúa en la medida que está, sin incluso crecer, en 7 años puede llegar a aportarle al Producto Interno Bruto de Colombia, más que el mismo café que ha sido el cultivo insignia de toda la vida de Colombia. Pero quiero decirles que el sabor de este aguacate es espectacular. Por alguna razón lo quieren en Europa, lo quieren en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, porque es un producto primero que aguanta el trato, aguanta el viaje para ir lejos, no se daña y cuando llega el momento del consumo es sencillamente extraordinario.